Ya lo sabíamos, el juego del calamar tendrá segunda temporada, y Netflix ha mostrado su primer tráiler en su gran evento Tudum 2023. Además de confirmar que los actores Le Hundehae, Le Bjundeum, WikaJun y Dontio regresan en sus papeles, Netflix también reveló cuatro nuevos actores que se unen al reparto. Netflix ha aprovechado la celebración del evento Tudum para lanzar el primer tráiler de la esperadísima temporada 2 de El Juego del Calamar. Todo apunta a que se trata de un vídeo grabado expresamente para la ocasión y que su principal objetivo es confirmar el regreso de cuatro personajes y los principales fichajes para los nuevos episodios de la serie. Por su parte, los cuatro actores que se unen al reparto de El Juego del Calamar son Jim Sae-Juan, Kang Han-Wul, Park Sung-Yeon y Jan Dong-Gen. Pero por el momento no se sabe nada sobre cuáles serán los personajes que interpreten en la serie creada por Juan Dong-Ye-Yuk. Es de esperar que esto suponga que el rodaje de los nuevos episodios comience en breve, pues se esperaba que el estreno de la temporada 2 tuviese lugar a finales de 2023 o ya en 2024. Para lo primero ya van tarde, pero lo segundo parece perfectamente viable. En los pasados eventos Tudum de Netflix, El Juego del Calamar ha sido protagonista, y en la edición 2023 de este festival del gigante del streaming, la serie surcoreana vuelve a presentar nuevos adelantos de lo que está preparando para esta plataforma. Y uno de ellos es la confirmación de los nuevos actores. Por supuesto, en el Tudum 2023, el gigante del streaming confirmó el regreso de los protagonistas originales de la primera temporada. Nos referimos a Lee Jung Gehae, Wee, Fahong, Lee Jung Bun y Dong Yoro, por lo que la segunda temporada de esta producción, apunta para ser de lo más interesante en este servicio.